¡Feliz mañana para todos ustedes! Bienvenidos como siempre a esta que también es su cocina, donde juntos aprendemos nuevas recetas, donde juntos descubrimos personas maravillosas, historias de vida, donde también por supuesto ese amor, esa pasión por la cocina de nuestros invitados pues nos comparten o nos dejan esas enseñanzas, esos tips, esos secretos que nos demuestran que definitivamente la gastronomía y la cocina está al alcance de todos. ¡Feliz mañana para todos ustedes! Gracias siempre, mil gracias por dejarnos ingresar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Quiero iniciar como siempre recordándoles nuestro correo electrónico en tu cocina arroba tele amiga punto com. Así de fácil, ese es el correo al cual ustedes pueden escribirnos comentarios, sugerencias, saludos, peticiones, quejas y reclamos como es hoy en día el famoso PQR, hágalo a través de ese correo electrónico que nosotros estamos muy conectados siempre con todos ustedes, por supuesto para darle respuesta y para que mantengamos esa familia que somos también ustedes, por supuesto de sus hogares y nosotros acá todo el equipo de producción. Nuestras redes sociales también que están a su disposición, arroba somos en tu cocina. Así de fácil nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram y sobre todo tengan en cuenta que allí les compartimos, les recordamos esos momentos tan deliciosos a través obviamente de las fotografías de los platos que preparamos acá y por supuesto también esas fotografías con nuestros invitados. Quiero aprovechar también para recordarles a ustedes que pueden seguir nuestra señal en vivo a través de www.teleamiga.tv. Le dan clic donde dice ver señal en vivo y no se pierde ningún solo detalle. ¿Qué va en el Transmilenio? Va viendo en tu cocina, llega a la casa a preparar el almuerzo con lo que aprendió durante su recorrido. Y también recuerde que en YouTube usted puede repetir y compartir sobre todo con sus amigos, con sus familiares, aquella persona que está lejos de su hogar, que está en otra ciudad, pues ingresa usted a www.youtube.com en la barra de búsqueda, escríbetele amiga. En los resultados va a encontrar nuestro logo colores amarillo azul, hace clic allí y por supuesto después el tercer menú en la parte superior es lista de reproducción. Ingresa a lista de reproducción, le va a salir todo el listado de los programas que tenemos en el canal, busca en tu cocina y al ingresar en tu cocina encuentra por supuesto todos los programas que poco a poco les vamos cargando a ustedes. Recuerde que los pueden buscar ya sea por nombre de la receta o por nombre del invitado y que ahí se los vamos compartiendo poco a poco para que ustedes se los envíen, se los socialicen a todas las personas que ustedes quieren también que se den cuenta que la cocina está al alcance de todos. Un invitado hoy, actor, que definitivamente pues comparte su talento, se está dando a conocer y que además le gusta también la cocina, vamos a conocer un poco más de su vida, cuál es ese plato que no podía de pequeño, el plato que más le gusta y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con esa receta que también nos va a enseñar a preparar hoy. Don George Cova, venga para acá. Ah, muchísimas gracias. Esto es diciendo y cocinando, bienvenido. Muchas gracias, qué susto, no, pero qué felicidad compartir contigo y con todos los televidentes, sé que son muchos. Susto, pero ¿por qué? Si usted está acostumbrado ya a las cámaras, de pronto es que no tan en contacto como acá, pero son las mismas cámaras. Susto que no me quede bien la comida que le voy a preparar a todos. No, fresco, yo estoy seguro que sí, la ha practicado varias veces. Sí, sí, me encanta. La receta típica de George, podríamos decirlo. Sí, sí, siempre la preparo, siempre la como y mis invitados también dicen que me quedan bien. Esperemos que hoy también quede de la misma manera. Bueno, esperemos que mañana pueda presentar nuevamente el programa y que no me incapacite. No, mentira, estoy seguro que nada de eso va a pasar. Te vengo a quitar el puesto, no, mentira, no. George, ¿en qué momentos, en qué situaciones prepara George esta receta? Bueno, siempre que tengo invitados, como te dije anteriormente, me gusta cocinar también porque lo tomo como una... Es un tema que me saca de lo rutinario, del estrés. Ok, ok. Y mientras voy cocinando, voy pensando muchas cosas al tiempo. O sea, a nuestro invitado definitivamente la cocina lo relaja, podríamos decir. Mira, definitivamente eso es, me relaja completamente. A mí me pasa muy similar la cocina, cocinar me relaja, pero después ver los platos ahí para la... Eso sí, no puedo con ello. George, le voy entregando para que por favor eso se lo vaya colocando y yo le voy amarrando acá en la parte de atrás. Muchísimas gracias. Mientras, por favor, le presenta oficialmente a nuestros televidentes, ellos ya están allí con lápiz y papel porque nosotros estamos recuperando también esa tradición en la que todos anotábamos, escribíamos la receta. Por favor, repítame atrás. Entonces, ellos ya están listos allí con sus agendas y lapiceros. ¿Cuál es la receta que vamos a preparar hoy, que nos va a enseñar a preparar hoy y cuáles son los ingredientes? Bueno, hoy vamos a preparar un delicioso pollo carbonara. Espectacular, ustedes lo pueden hacer en sus casas y estos son nuestros ingredientes. El pollo, que no puede faltar, tenemos tocineta, tenemos crema de leche, pan. En este caso, como vamos a realizar, un puré rústico. Aquí tenemos las papas, cebolla, mantequilla, lechuga y albahaca, que no puede faltar. Me encanta la albahaca. Ok, le da buen sabor a todos los platos. Aparte, tiene un olor delicioso. Es decir, que vamos a preparar también alguna ensalada, quizás. Sí, claro que sí. Una ensalada verde para acompañar el plato y además que el color verde siempre brinda como algo de esperanza en el plato. Me encanta tenerlo siempre. Mejor dicho, se botó con todo. O sea, ahí está la proteína, el pollo, la carbonara. Ve, uno pensaría que la salsa carbonara es solo para la pasta, pero no. La podemos ajustar y la podemos como adaptar a, en este caso, a un pollo para no de pronto preparar el típico pollo con champiñones, sino a la carbonara. Entonces, esa va a ser nuestra proteína. El puré de papa rústico. Y ahorita nos va a explicar por qué rústico, en qué lo vamos a hacer o cómo es. Y ensalada. Se botó con todo un plato nutritivo, balanceado, proteína, carbohidratos y vegetales. ¿Cuál es el primer paso, entonces, George, que necesitamos? Bueno, como el puré siempre requiere de un poquito de tiempo, vamos a empezar pelando un poquitico las papas. No necesariamente se tiene que pelar todas, porque las papas tienen un factor muy importante en la concha. La cáscara le brinda un sabor, por eso se llama rústico. Ah, ok. Entonces, vamos a empezar con las papas. Ya vamos entendiendo, rústico, porque dentro del puré no va a quedar totalmente cremoso, todo blanco, sino van a salir pedacitos de cáscara. Claro que sí, entonces vamos a poner aquí las papas. Cuchillo, un sartén, una... O pelador de papas. No, un pelador, sí. No necesariamente, como les dije ahorita, tiene que quedar la papa completamente pelada. El colorcito me encanta. Ahí le dejo y voy colocando una olla para poner a cocinar nuestras papas. Te cuento algo. Señor. Yo desde pequeño siempre, o sea, trataba como de estar en la cocina. Tengo una tía que hace unas comidas exquisitas. Yo me crié prácticamente con ella. Ok. Es una de mis primas mayores, pero vivía al lado de mi casa. Ok. Entonces siempre creaba un programa que se llamaba En la cocina con Dunia. Ok. Me acuerdo completamente. Es más, lo tenemos como anécdota. Ella ahorita vive en Estados Unidos y siempre habla de cuando yo la entrevistaba en la cocina. Estas papas ya estaban completamente lavadas. Que preparaban. Que preparaban también. Igual, si podemos, es por acá, perdón, George. Voy a sacar este sartén. Igual las podemos colocar acá. Y las juagamos ahorita un poquito. Sí, las juagamos nuevamente. En mi casa, esto es lo que llamaríamos papas enchaquetadas. Sí. Así lo llamaba mi abuela, que es cuando no le quitábamos por completo la cáscara y así las poníamos a cocinar. Por lo general, nosotros como el programa, voy buscando una olla y voy hablando con George, como nosotros el programa es todo, se prepara al aire, no hay cortes, no hay... Esto ya lo teníamos listo. Le pregunto, George, porque a veces lo hacemos, la papa la cortamos en cuadritos para que se cocine más rápido. ¿Podemos hacerlo igual? Sí, sí, lo podemos cortar en cuadritos y de hecho se va a cocinar más rápido. Listo, perfecto. Entonces, yo me voy a encargar de eso. No, pero lo bueno de este programa es que tenemos un asistente que sabe muchísimo también y que le encanta la cocina. Ahí me defienda, ahí me defienda. Aunque a veces ustedes son los que me enseñan más. No me siento desprotegido. Ok. Este pelador de papa está increíble. Me quiero comprar uno así. Además que facilita muchas cosas. Uno a veces cuando se pone a pelar las papas, se lleva con el cuchillo un poco de lo que es la papa y ahí se está desperdiciando un alimento que es muy importante en nuestra cocina. Se lleva uno la mitad de las papas. La mitad de la papa. Cuando uno está empezando a cocinar y que lo ponen a pelar papa, más es lo que desperdicia. Cuando uno está empezando, yo creo que de una papa como esta, termina quedando como una papa criolla que son más pequeñitas. Cuando uno está hasta ahora aprendiendo. Y a mí me causaba mucha curiosidad de pequeño, no sé, ahorita nos cuenta George que le causaba curiosidad de pequeño, de la mamá, de la abuela cuando estaba en la cocina. Mi abuela era capaz y mi mamá de pelar por completo las papas cuando eran totalmente peladas de unas, o sea, quedaba toda la cáscara entera. Yo no soy capaz, a mí se me empieza a desbaratar como a pedacitos, me toca irla pelando. No, pero si a ti te pasó eso, imagínate a mí que los cuchillos en mi casa, yo me crié en Barano Atlántico, eran gigantes y así de grueso, parecían un machete. Ok, entonces no creo que fuera tan fácil. No, pero saben que tenía su ciencia, la gente que se encargaba de cocinar lo hacía de una manera que se veía todo completamente fácil. Aquí estamos quitándole también los pedazos que están de pronto un poco feitos y como les habíamos dicho, cortándola en cubos para que sea mucho más fácil la cocción. Ya el agua estamos esperando ahí que hierva. ¿Sabes qué se hace en la costa también? Esto, cuando se termina de pelar la papa, se frita. Se frita, o sea, es un sabor exquisito. A mí me encanta, mi hermano todo el tiempo lo hace. Ok, perfecto. Voy a botar esto por acá. Es hijo, ya sabemos que no es hijo único, ¿cuántos hermanos tiene George? Hablemos de la familia, ¿quién la conforma? Mira, nosotros somos 11 hermanos por parte de papá y mamá. Ok. Pero de, no, de parte de papá. Ok. Y somos tres de papá y mamá. María Margarita, Manuel Vicente, que vive en Estados Unidos, y yo que soy el último. Soy el cubita. Ok. El menor, el más travieso. Ok. ¿Cuál fue esa travesura de pequeño que todavía se acuerda George y todavía le recrimina? Por ejemplo, le pegó un chicle a la hermana en el pelo, no sé. Mira, fui muy travieso, o sea, demasiado travieso. Yo pienso que le saqué las canas rápido a mi mamá. Además, yo siempre como que me rebelé, siempre fui el niño que expresaba todo. Bueno, alguna vez no fui a la escuela y como mi maestra también era, mi maestra era una de las mejores amigas de mi mamá en la primaria, un día no fui, me quedé con la muchacha del servicio y ¿sabes qué le compré a la muchacha del servicio? ¡Pam! Para que no dijera. Para que no dijera que no había ido al colegio. Cuando mi mamá llega y me dice, me acabo de encontrar con la señora Carmen Ospino en la buseta, porque antes eran busetas en Baranóa que transportaba al colegio. Y yo, amarillo, pero nunca la señora le preguntó, ¿por qué no fue Jorge? ¿Qué le pasó? Sí fui muy travieso, desde pequeño me volé de clase, ¿sabes? Ok. ¿Y se volaba de clase para ponerse a hacer qué? ¿Jugar fútbol? Porque en la costa era... Sí, o sea, yo pertenecía a un equipo de fútbol en Baranóa porque mi tío era como el que estaba pendiente como del equipo y se llamaba Piñique, como mi barrio. Y ahí no era que fuera el mejor, pero siempre me destacaba, me gustaba como la competencia, ¿sabes? Desde pelado. Voy a hacer un paréntesis para continuar con esta receta. Jorge, ¿qué le agregamos, qué le agrega Jorge al agua? ¿Sal, pimienta? No sé. Sí, vamos a agregarle un poquitico de sal y precisamente como es a las finas hierbas vamos a agregarle orégano. El orégano es un elemento importante en esta receta porque, bueno, es italiana, ¿no? Y los italianos utilizan mucho el orégano para... Y la albahaca. Y la albahaca para sus pastas. Ok, perfecto. Es para darle un sabor bastante diferente, extranjero, como diríamos por ahí. Mientras don Jorge se encarga de agregarle al agua eso y yo termino de picarla para ponerla a cocinar, vamos a irnos a nuestra primera pausa y al volver continuamos con esta deliciosa receta. Bueno, yo ya estoy acá ajuagando nuestras papas. Igual ya estaban limpias, como lo había dicho Jorge. ¿Y qué fue lo que hicimos? O por favor, porque nuestra agua ya soltó el hervor, entonces una ajuagadita acá muy sencilla para agregar nuestras papas ahí al agua. ¿Qué fue lo que hicimos hasta el momento, Jorge? Para que porfa... George, perdón. George, ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso, por favor. Le explicamos a la gente porque de pronto en algún momento le voy a decir de una forma y después de otra. Entonces, George, por favor, digámosle qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, hasta el momento hemos hecho algo maravilloso y vamos a recordarlo para que todas las personas que llegaron a sintonizarnos hasta el momento se enteren de cómo va este proceso el día de hoy. Pusimos a cocinar las papas. Primero que todo pusimos a hervir el agua para echarlas cuando ya el agua esté hirviendo. Y yo le puse un toque personal que es sal y la... El orégano. El orégano. Para ponerle así algo extranjero a nuestro plato. Para que se sienta un sabor diferente. Vamos a poner ahora a tapar las papas y esperar que estén. Se colocaron, se van a poner a cocinar picadas para que estén más rápidos. Ok, y recuerden que nuestro invitado nos va a enseñar hoy a preparar un puré rústico porque a la hora de pelarlas no se les quitó por completo la cáscara, toda la papa, sino fueron simplemente partes donde se le quitaba la cáscara y otras donde no porque la idea del rústico es eso, que aparezca allí la cáscara que además nos decía George también que le da un sabor muy especial. ¿Qué seguiría, George? Bueno, mientras esperamos que las papas estén, eso requiere un poco de tiempo, vamos a seguir con el pollo. Ok. Tú sabes que el pollo siempre es un poquito más rápido. Lo vamos a poner a sofreír. Ok, entonces necesitamos... En un sartén, necesitamos un sartén. Ok. ¿Este o tengo estos? Tengo, por ejemplo, este. Ah, bueno, en ese está muy bien. Y le vamos a agregar aceite vegetal o de oliva. Aceite oliva, de oliva. Ok. No, no, el de oliva vamos a dejarlo para la ensalada. Para la ensalada, listo, perfecto. Entonces, vamos con el aceite vegetal. Don George, expliquémosle a nuestros televidentes por qué Jorge George, por qué ahí yo ahorita estaba. Mi nombre es Jorge Mario Cova, pero desde pequeño siempre me han llamado George, mis amigos, los vecinos, mi familia. Y cuando creé la cuenta en Facebook, hace ya más de 12 años, mi hermana me la creó, me acuerdo yo, y me dice, bueno, pero ¿cómo te vamos a colocar, Jorge Mario? Yo no, ponme George Cova. Entonces me quedé George Cova, me presento como George Cova. Ha sido un problema en los aeropuertos, al ingresar a un medio de comunicación, a un canal, a una productora. Porque siempre George Cova, no, pero es que aquí en la cédula está Jorge Mario Cova, entonces siempre me toca estar con la cédula en mano y diciendo cuando voy a comprar un tiquete, es Jorge Mario, que la gente me conoce como George. Y me encanta que me digan George, yo prefiero George. Ok, ya se quedó entonces George, nuestro invitado. Esperemos, no se me olvide, amigo. Ya tenemos entonces acá la sartén. El pollo, debemos agregarle algo, sal, pimienta para adobarlo o después con la salsa para que el salado de la tocineta no nos vaya... Prefiero con la salsa, para que el pollo vaya soltando su propia sustancia y con esa propia sustancia se haga. Listo, perfecto. Entonces ahí George puede continuar con lo que necesite ir haciendo para irle explicando también a los televidentes. Bueno, vamos a ponerlo a sofreír, así decimos en la costa. Y cuando esté de un lado sofrito que se selle, como también se le conoce, lo volteamos. Entonces vamos a prender acá. Ya está encendido. Ah, ok, sí. Ya le echamos un poco de aceite, ¿sí? Ya tiene el aceite. Y ahí el sonido nos dice que efectivamente ya estaba el aceite caliente. ¿Qué tan alta le dejo la llama? ¿Le dejo esa o le bajo un poquito? No, bájale un poquitico porque no me gusta tan bajita porque precisamente cuando está alta se frita mejor. Y voy a traerle unas pinzas por si ahorita Jorge en algún momento quiere estar ahí pendiente del pollo. ¿Te gusta el pollo? Es de mi proteína favorita, debo decirlo. Soy de los que evita las carnes rojas. No quiere decir que no las coma, pero por ejemplo una vez a la semana prefiero las carnes rojas. Y soy más de pollo y pescado. Me gusta mucho el pescado y el atún como tal. Hay que saberlo escoger y este está al pelo. ¿Cómo? Ok, ya que hablamos de escogerlo, ya que lo dice... Bueno, yo no me puedo quedar quieto y voy ayudando acá. Vamos dándole vuelta para que se nos vaya. Todos en casa necesitan un asistente como él. Lo hace muy bien. Vamos a esperar ahí eso que no... Para no irlo a destrozarse. Y hay que estar pendiente que no se vaya a pegar. Ok, perfecto. Entonces por eso hay que estar... ¿Cómo escoge uno, por ejemplo, bien el pollo? Ya que nos menciona hay que saberlo escoger. Fresquito, porque el pollo tiende a dañarse muy rápido. Entonces tenemos que coger un pollo fresco y que esté refrigerado, porque cuando se deja mucho tiempo sin refrigerar va cogiendo un olor y el pollo también tiende a tener un olor como algo así... No tan chévere, pero sí. Entonces hay que saberlo escoger. Primero que todo que esté fresco. Mientras está nuestro pollo, ¿qué va a seguir haciendo allí, Jorge? Mira, esto es muy fácil de hacer. ¿Cualquiera hace con duches o algo así? Sí, la gente pensaría que se comería así, que también es delicioso. Pero me gustaría ponerle un factor como algo, tostarlo. Ok, ok. Y se puede ir tostando ya. Ok, o sea, con eso vamos a hacer tostadas. Sí. ¿Y esas tostadas en qué las vamos a utilizar o cómo? No, eso es para adornar el plato. Ok. Entonces voy a buscar por acá una plancha. Espero no hacer mucho ruido. Aquí tenemos de todo. Esta cocina... Esta cocina está muy bien equipada. Las amas de casa serían felices en esta cocina. Mira que va cogiendo otro colorcito. Ok. Ahí se está dorando el pollo. Esta por acá. Esta podría ser una forma para hacer crutones, ¿no? Claro, sí. Ya no tenemos que comprar los hechos, sino simplemente es mucho más económico para nuestros... Les cedo el honor al dueño del plato. Mientras yo voy viendo acá cómo van nuestras papas y que no se nos vayan a... Mira, aquí voy volteando. No sé si la cámara acá toma el planito de este pollo. Voy a bajarle un poquito y voy a sacarle un poquito de agua a nuestras papas. Va dorándose. Me encanta el sartén porque no se pega con los alimentos. Ok, perfecto. Ahí están viendo ustedes las papas. Vamos a dejarla otros minuticos. Jorge, ¿en qué momento llega a la televisión? Yo hice mis... ¿Le agregamos algo a la pan? Un poquitico de... Sí, mantequilla. Vamos a hacerle un poquito de mantequilla. Ok. Pero también, ¿sabes qué? Una gotica de aceite. Solo una gotica. Ok. Yo empecé a hacer mis prácticas como comunicador social en el canal de la universidad, la Universidad Autónoma del Caribe. En ese tiempo se llamaba el Canal 23 en Barranquilla. Una vez fui a buscar la oportunidad como practicante y me dijeron como a los tres días, ¿quieres presentar un programa? Y yo, bueno, listo, yo lo presento. Y de ahí nace como esa pasión con la presentación. Cuando llegué a la ciudad de Bogotá, enseguida empecé a actuar. Ok. O sea, inmediatamente. Yo no tuve tiempo de formarme como actor. Ya vamos a hablar de la actuación. Yo me voy a encargar de poner nuestros panes acá. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer ya con nuestra...? Ok. Cuando esté acá el pollo, vamos a poner la tocineta que también... Ojo, la tocineta bota una sustancia grasa también. Porque es cerdo. Entonces lo vamos a hacer ahorita. Pero mientras tanto, acá podemos ir adelantando con el tema de la ensalada. Ok. Para cuando estén estos dos productos, estos dos alimentos, ya la ensalada esté. Entonces, no sé si te parece si vamos continuando con la ensalada, pues. Ok. La receta es de Jorge, Jorge... Jorge, perdón. Estoy ahí confundido. No importa, me puedes decir Jorge. Jorge es el que nos dice qué es lo que sigue y el que le está explicando a los televidentes cuál es el paso a seguir. Hay muchas maneras. Está lavada, pero la vamos a volver a lavar. Entonces, vamos a empezar a partir o picar la lechuga. En este caso tenemos dos clases de lechuga. Tres clases de lechuga y tenemos también la albahaca. Ok. Entonces, con la mano podemos ir picando nuestra lechuga. También está fresca. Hay personas que siempre dicen, bueno, trozo la lechuga, la raíz también o la... Sabes que yo la raíz, a mí no me gusta echar la raíz. Ok. Porque tiene otro sabor. Me gusta mejor como que la otra parte, le da un sabor diferente. Ok. Es como más fresca. Yo te voy a bajarle a nuestros panes porque... Sí, que no se nos vayan a quemar. Ve, esta es una forma sencilla de hacer crutones, por ejemplo, cuando uno va a preparar una ensalada César, que la ensalada César tiene crutones, que es ese pan tostado, esos cubitos de pan tostado. Pues miren ustedes cómo de una manera fácil, con el pan tajado que de pronto utilizamos a la hora de hacer un sándwich para el desayuno, podemos también volverlo así. No, es que uno tiene que ser recursivo en la cocina y buscar la manera que no sea siempre el mismo sabor. Ok. Con el mismo producto. Entonces ahí tenemos también el pan a base de mantequilla solamente y se pone a tostar. O en este caso una gotica de aceite que fue lo que George nos dijo que le agregáramos al pan. Sí. Bueno, tú sabes que es el toque personal. Sí, claro. La gente le pone su toque también. Y es algo como cultural. Y eso siempre se lo decimos también a nuestros televidentes. No tienen que preparar las cosas por obligación, como nos las enseñan acá nuestros invitados, que ellos pues traen sus propias recetas y nos las comparten, sino también puede las personas hacerle a su gusto los ajustes que quieran hacerle. Pueden hacerle, por ejemplo, no agregarle sal o agregarle solo pimienta. Ya eso depende pues del gusto de cada cual. Vamos a ver cómo va aquí nuestro pollo. Hay que experimentar. Yo siempre he dicho que el experimento bien hecho en la cocina puede resultar muy interesante, con platos favorables. Voy a bajarle un poquito acá para que no se nos vaya a arrebatar el pollo. Ahí está cogiendo forma ya. ¿Sí vieron cómo va botando su propia sustancia? Mira, yo creo que esta cantidad está bien ensalada. Vamos a botar esto entonces. Bueno, ¿y cómo es eso? Que George no alcanza, o sea, llega a actuar de una vez y no alcanza a estudiar algo que hoy en día es muy importante estudiar. Claro, es que precisamente por eso lo hice, porque llego a Bogotá a un sitio que me puso el destino. Llego donde una señora que me dice, mira, aquí al lado está viviendo una actriz que hoy mismo está grabando. Cuando llega la actriz le digo, mira, yo vine a eso, vine a formarme como actor. Me dice, de verdad, ya mismo voy a llamar al asistente de producción para ver si necesitan un, así sea un extra, un figurante. Ya yo le había dicho que venía con la experiencia como presentador, como periodista. Y bueno, así fue, llamó y le dijeron que si quiere venir mañana. Yo iba precisamente nada más a trabajar como extra y fui a una grabación de Niquel Odio, que se llamaba Isatecamat, la producción. Y estaba de personal de apoyo. Cuando se va una actriz que iba a interpretar un papel de un periodista, era periodista 1, periodista 2 y periodista 3, porque era una rueda de prensa la escena. Cuando se va la actriz que se tiene que ir, se le presentó un inconveniente y me dice, mira, tú que eres comunicador, lo quieres hacer. Yo claro que sí, ahí las oportunidades son para aprovecharlas. Cuando tengamos el chance, debemos aprovechar las oportunidades. Eso sí, es muy cierto. Vamos a irnos, George, a nuestra segunda pausa y al regresar, supongo que nos va a enseñar a preparar la salsa para el pollo y vamos a ver cómo nos va con el puré y, por supuesto, el resto de nuestra ensalada. Ahí está, le voy a ayudar con la vinagreta para que después digan que uno los invita a cocinar y no colabora en nada. Ya volvemos con más de tu cocina. Nosotros continuamos acá en tu cocina. Esto huele más bueno, pero antes de continuar explicándole a nuestros televidentes, Jorge, qué es lo que sigue, George, qué es lo que sigue. Quiero contarles a todos ustedes y recordarles, recuerden, arroba somos en tu cocina, Twitter e Instagram en tu cocina, arroba teleamiga.com Y sobre todo, una campaña muy bella que tenemos en la que queremos que ustedes, como parte de la gran familia de Teleamiga que son, pues que nos cuenten cómo nuestro canal le ha aportado a su vida. ¿Le ha ayudado a ser mejor persona? ¿Mejor profesional? ¿De pronto es más tolerante? ¿De pronto se reconcilió con aquel amigo, amiga que tenía una relación distante? Pues cuéntenos cómo Teleamiga le ha aportado a su vida, cómo nuestro canal le ha ayudado a ser mejor ser humano y cómo lo puede hacer. Pues a través de un video. Usted toma su celular así, horizontal, se graba en modo de video contándonos cuáles son los aportes de Teleamiga a su vida. Puede compartirlo en sus redes sociales y etiquetarnos o aún mucho más fácil, nosotros pensamos siempre en ustedes. Por eso tenemos el WhatsApp 322-845-8232, 322-845-8232, donde ustedes pueden enviarnos los videos y nosotros los compartimos con nuestros televidentes y en nuestras redes sociales por ustedes. Entonces, sorpréndanos ahí con los videos que definitivamente ustedes nos ayudan a ser mejores personas cada día. Queremos también saber cómo nuestro canal le ha aportado a su vida. Después de ese paréntesis, don George, ¿qué sigue? Bueno, vamos a picar la cebolla y la docineta para de esta manera empezar a hacer la salsa. La salsa. Porque ya el pollo va estando. Ok. Me permites un cuchillo y lo vamos a sofreír. Blanco o plateado, ¿cuál es el color favorito? Plateado está bien. Entonces, esto. Listo. Me llevo este plato que ya no lo vamos a usar. La voy a picar, la cebolla la voy a picar. Voy a dejarla acá a George, perdón. Y ponemos ahí las cosas de bota. Perfecto. Voy a picar en esta oportunidad la cebolla en cuadritos. Ok. Entonces, mientras tanto yo voy mirando cómo va nuestra papa, porque pues la idea tampoco es que se nos vaya a... George, yo creería que ya está, usted me dice. Sí, se ve ya... O sea, le apagamos. Apagamos enseguida, sí. Y voy alisando nuestro triturador. Te cuento que a mí no me gusta que la papa quede, que la cebolla quede en cuadritos muy pequeños. Porque a mí, o sea, yo personalmente me gusta que queden los cuadritos un poco más grandes para sentir que la cebolla está en el plato. Yo tengo un amigo aquí también de nuestro equipo de producción que también le encanta sentir los pedacitos de cebolla ahí en todos los platos. ¿Cierto, Willy? Es de los míos, es de los míos. Ah, a Willy le encanta. Todo que tenga cebollita, dice él, que me le ponga el sabor, el condimento y el sazón. Esto es un alimento muy nutritivo. La cebolla sirve para muchas cosas. De hecho, que a la esposa casi no le gustaba y pues aprendió también y ahí cuando uno se casa hace esos acuerdos en los que pues uno accede como tal. Mira, aquí ya terminé de picar la cebolla. Este olor está muy bueno, ¿no? Y la tocineta también la vamos a partir en pedazos pequeños. Ok, perfecto. ¿El pollo le apagamos ya? Sí, ya podemos ir bajándole. Sí, apaguémoslo. Ok, y lo podríamos poner en un plato de pronto a reservar. Ok, perfecto. Entonces, voy por un plato para colocar allí nuestro pollo, que la idea, según me explicaba George, es que quede así dorado, que no quede pues tampoco. Ahora en el sartén vamos a aplicar la cebolla con la tocineta. Huele bueno, ¿no? Huele bueno y espero que también sepa muy rico. Vamos a limpiar acá. Y ahí está George parado por mi culpa. Entonces voy a dejar ahí el pollo. Sabes que también me gusta en la cocina ir limpiando. Es una forma como de no dejar todo para última hora, para después. La montonera de... ¿Este está bien para la salsa? Sí, está muy bien. Ok, perfecto. Entonces voy a hacer algo. Me voy a llevar este para acá. ¿Acá qué tipo de aceite le agregamos? Vamos a... ¿O no le agregamos? Mantequilla, prefiero con mantequilla, un poquito. ¿Qué tanta mantequilla? Por aquello que nos decía George ahorita que la tocineta suelta a su propia grasa. Sí, pero precisamente no le echo aceite, sino la mantequilla. Ok. Un poquitico. Listo. Yo diría que menos que esto aquí. Entonces yo voy a buscar de hecho también por acá nuestra espátula para poder... Le subimos ahí, esperamos a que se derrita y... Me la escondió, ¿no? Ah, yo ya me di cuenta. Me la quiero comer yo solito. Sí, sí, sí. En eso estaba dándome cuenta. Ahora, ¿cuál es el personaje que más enseñanzas le ha dejado a George? El que hice ahora último que vieron a través del canal Caracol y Gabriel García Márquez. Sabes que fue la oportunidad perfecta para leer acerca de él. Y es muy triste que uno como colombiano prefiera hacer otro tipo de lectura o no tener la lectura como un hábito. Entonces cuando me llamaron tuve que crear un personaje a base de su lectura, a base de entrevistas que vi a través de la internet. Y pues fue maravilloso conocer acerca de este genio de la literatura colombiana y que nos representó muy bien. ¿Quién no ha leído las novelas de Gabo? Yo le dejo allá a George para que ahorita... Entonces ese fue el personaje que más me ha gustado. Pero también he hecho mucho en teatro. La gente dice, pero no te he visto en televisión. Nosotros todo el tiempo estamos en entrenamiento constante. Además que yo soy miembro de Fundactores. Y nosotros cada año hacemos dos muestras teatrales. A veces hacemos tres. Entonces estoy constantemente en un proceso de aprendizaje. También hice un personaje de un niño, hice un personaje de un travesti. Entonces todos me dejan enseñanzas. Haciendo un paréntesis, ¿qué sigue en cuanto a nuestra receta? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a esperar un poquitico. No, ya podemos echar la cebolla para que se vaya colocando tierna. Ok. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la cebolla es tierna? Que esté un poco blandita. Ok, perfecto. Que sea fácil de masticar. Ok. Y también la cebolla va a botar su propia sustancia. Vamos a revolver por acá. ¿En el puré qué necesita Jorge para empezar a preparar? ¿Ya le saqué el triturador? ¿Qué más? Bueno, trituremos primero para de esa manera aplicarle un poquito de orégano, un poquito más de orégano, porque ya habíamos cocinado las papas con orégano. Pero como queremos que sea un sabor diferente, vamos a utilizarlo nuevamente. Es decir, se llama a las hierbas italianas, perdón, porque ahí es donde le agregamos el orégano. Vamos a sacar el agua de acá. Sí, entonces vamos a hacer algo. Como nos enseñaban las abuelas en nuestra casa. Sí. Las abuelas tienen unas recetas increíbles. Mi abuela cocinaba muy bueno. Y mis tías también. La única que no he cocinado era mi mamá. O sea que Jorge se iba a comer donde las tías. Ahorita últimamente le he comido a mi mamá. Nos fuimos a vivir el año pasado a Estados Unidos, nos fuimos juntos y le comí a mi mamá. Yo le digo, me perdí de muchos años de comerte, de sentirte el sabor, porque lo haces muy bien. Hay personas que de pronto no les gusta tanto cocinar. Yo creo que ya nuestro pan. Yo creo que ya está tostado. Entonces le apagamos acá. Vamos a colocarlo del otro lado. Y lo dejamos por acá, nuestro pan. Este recipiente está muy bueno, ¿no? Para que no se nos vaya a quemar la tabla. Acá hay cuchara. No sé, Jorge, ¿qué necesito? Sí. Me gustaría triturarlo ahí mismo. Ok. ¿Cómo le quiero? Más fácil. Entonces, mientras tanto, yo ahí está. Le voy a ayudar también con esta. Mezclando acá nuestra tocineta y nuestra cebolla cabezona. Sabes que cuando utilizamos este recurso para triturar la papa, hacemos un movimiento circular para que quede bien triturada. De todas maneras, lo que queremos es que se sienta como el saborcito a la papa, de verdad. Y, como les contábamos anteriormente, aquí está el factor diferencial el día de hoy, que son el poco de concha. Ok. Un poquito de concha. Concha, le dicen ustedes en... Concha, cáscara, sí. Nosotros le diríamos en mi tierra, en Bucaramanga. Cáscara. Cáscara, concha. Aquí está, ya está triturado. Y de ahí pasamos al recipiente donde lo vamos a hacer. ¿Necesita una cuchara más pequeña, George? Sí, un poco más pequeña. Ok. Stop. Bueno, nuestra tocineta es allí. ¿Habías hecho alguna vez el pollo de esta manera? Así no. Preparamos en algún momento, un invitado nos enseñó a preparar una pasta a la carbonara, pero pues sí tenía algunas diferencias y es lo que siempre decimos. La receta de cada uno, como le quede y como le guste a cada uno. En este caso, pues, les recuerdo yo, mientras George sigue allí encargado de su puré de papa. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Pues, los muslos, en este caso de pollo, que fue lo que utilizamos. Ustedes pueden utilizar pechuga, el que ustedes prefieran. Los colocamos a sofreír, a sellar, como lo dicen nuestros invitados, que yo poco a poco voy aprendiendo. Y los dejamos acá en un plato. Acá tenemos cebolla troceada, como ustedes la prefieran, y lo mezclamos con tocineta, que le va a dar como ese sabor también, y que es característico de la carbonara. Y con este pan, con estas tostadas, me decía George, que lo que vamos a hacer es una especie como de crotones, o colocarlo ahí como acompañamiento y decoración de nuestro pan. Algo diferente. Huele muy bueno. ¿Este me lo llevo ya? Sí, ya está. A ver. A ver si ya está. No, y la papa quedó en el punto, ¿no? Quedó deliciosa. No desperdicemos nada. Que está por aquí la papa ya... O sea, que ahí es donde se le agrega más orégano. Sí. Ahora le vamos a echar un poquito más de orégano. No, ok. Por aquello que le decía de... Yo me voy llevando esto, vamos haciendo porner. Del factor italiano diferente. Le dejo ahí el cuchillo de la mantequilla, por si George quiere agregarle... La mantequilla en todo puré es importante. El saborcito a mantequilla es fundamental. Además que le da como una textura al puré distinta. Ajá, ok. En esta oportunidad... Mira, mira cómo se derrite la mantequilla solita. Esa tocineta ya está linda. Ok, sí. Que ese vendría siendo también uno de los secretos de hacer un puré, ¿no? Es triturar la papa cuando esté todavía caliente para que se facilite mucho más fácil su... Sí, yo creo que es la clave de un buen puré, que las papas sean trituradas o aplastadas cuando la papa está caliente. ¿Te gusta con bastante mantequilla o con poca? Cualquiera de las dos. Yo creo que te mereces que escojas hoy. Sí, porque lo has hecho muy bien. A ver, quiero probar a ver qué tal nos quedó. Yo le agregaría un poquito más. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Solo un poco. Lo que voy a hacer es hacer un cambio acá, que este es nuestro fogón estrella. La próxima vez que me invites, te voy a preparar comida costeña. ¿Qué es típico de la comida costeña? Que no sea el mote de queso ni los patacones, porque ya no los preparó Luli Bosa. Pero precisamente, esto es lo que no sé preparar. Quisiera aprender, hay que llamar a Luli Bosa para que me enseñe o voy a ver el programa por internet. Ahí va, hay que ver en YouTube, en tu cocina, muy fácil que ustedes nos busquen ahí. Y por supuesto, están todas las recetas. Vamos a irnos a nuestra última pausa y al volver, nuestro invitado, don George Cova, nos va a enseñar o nos va a terminar de preparar este pollo, que yo estoy acá ayudando y huele muy bueno. Y por supuesto, a servir la mejor parte. No se despeguen de en tu cocina. Bueno, continuamos ya en la parte final. Yo me puse acá a hacer ideas y miren ustedes, después de que el pan está tostado, podemos partirlo obviamente con un cuchillo de sierra en cubitos y así podemos preparar en la propia casa nuestros crutones. Y así ahorramos dinerito. ¿Qué sigue por allí, don George, mientras tanto, mientras yo termino acá con el pan? Bueno, ya está completamente dorada la cebolla y la tocineta y vamos a aplicarle la crema de leche para, de esta manera, hacer nuestra salsa. Hablando de salsas, yo no he hecho mi vinagreta, pero eso ya es en cuestión de minutos. Ya nuestros televidentes saben que es súper fácil de preparar, que simplemente necesitamos mostaza, aceite de oliva, sal y pimienta. Esa es la vinagreta básica. Hoy en día hay personas que le agregan otras cosas, que le agregan de pronto vinagre de manzana, le dan sabores. Aquí vamos a esperar que se ponga un poquitito. Eso es cuestión de dos. Y el pollo se agrega ahí. Sí, ya lo vamos a agregar para que tome un poco de la sustancia. El que sabe, sabe. Yo voy colocando acá. Es más, yo diría que podemos ir echándolo ya por acá. Quedó muy bien dorado el pollo. Y aquí estoy agregando la vinagreta. Ustedes ya saben cómo se prepara, pero igual les voy a recordar. Agregamos aceite de oliva. En este caso yo creo que ya. Voy a agregarle acá nuestra mostaza. Mira que va empezando a hervir por acá. Voy por una cucharada. Ok. O sea, lo que se busca es que se reduzca la crema de leche. Voy a bajarle un poquito de pronto para que no se nos arrebate. Vean ustedes. Ya el pollo queda bañado con nuestra salsa. Ok. ¿Y a la ensalada qué le falta? Simplemente nuestro pan y la vinagreta. Sí, ya tiene mostaza, ¿cierto? Sí, ya le coloqué la vinagreta. Así está bien. Ok. Voy a agregarles un poquito de sal y pimienta. La pimienta le da un sabor especial. Le da un piquecito ahí único. Y un poquito de sal. Mira cómo se va poniendo espesa. Ok, perfecto. Era lo que yo quería lograr. Eso se ve y huele delicioso. Ustedes acá, como está así de fácil nuestra salsa simplemente es mezclar muy bien. Obviamente no, como el aceite es grasoso, el aceite de oliva obviamente, pues no se va a mezclar por completo con la mostaza, sino va a quedar así, mire, como cuando dice, se mezclaron el agua y el aceite. Entonces, la idea sí es mezclar muy bien la pimienta y eso es lo que caracteriza a este tipo de vinagreta, la vinagreta básica. ¿Listo? Entonces, si quiere ahí está, le ayuda a mirar eso que es más fácil. Sí. Y podemos servir. No sé si termina. Ok. ¿La ensalada debemos mezclarla o ya es simplemente así? Al gusto. Ok, perfecto. Entonces. Esto huele muy bueno. Porque hay personas que les gusta sentir como la lechuga solita, solamente como para... Ok. Pregunta, ¿le debemos apagar ahí ya para que no seque más? Sí, no. Así está perfecto. Ok, bueno. Miren ustedes los tipsitos. ¿Qué platos necesita, George? Pues dos. Ajá. En uno vamos a colocar la ensalada. Ok. Por aquello de la presentación y en el otro vamos a colocar el puré con el pollo. Listo. Entonces, como el tiempo vuela, yo me voy a encargar de servir la ensalada. Yo por acá sirvo el pollo con el puré. Por acá vamos a ver eso. Tengo estos por acá, George. Le traigo cucharas por si necesita de pronto para servir el puré. Por acá están. Y yo voy a ir... Perdón, George. Yo por acá para... En esta oportunidad el puré está reemplazando el arroz. Mucha gente le teme al arroz, ¿no? Ok. Aquí está. Un plato fácil de preparar. Voy colocando acá nuestras lechugas. Todo esto. Le coloco acá una moradita. A mí me gusta que cuando sirvo los platos queden en proporciones iguales. Ok. Voy a colocarle unos croutones por acá. Ven, te ayudo por acá para servir el pollo. Listo. Y acá encima nuestra vinagreta. Le dejé yo la vinagreta, perdón. El cebollo huele y se ve. Eso ya depende de la cantidad que ustedes quieran. En este caso vamos a comernos dos. Del gusto del comensal. Sí. Listo, perfecto. Entonces yo voy llevando las ensaladas a la mesa. Voy a ir alistando también nuestros cubiertos para podernos sentar y recibir a nuestro invitado como debe ser. Y miren cómo va quedando el producto final. Vamos a llevarlo por allá. ¿Lo ven? La presentación me parece que es importante también. Hay personas que dicen que la comida también entra por los ojos. Debe ser atractivo el plato para querer comer. Ya tengo acá el celular. Sentémonos de una vez. Y ayayay. A probar. Vamos a tomar fotografía para las redes sociales. A ver, foto. Voy a dejar este por acá. Y esto acá para que se vea mejor. Así de fácil preparamos un delicioso pollo a la carbonara. Vamos a probar porque ustedes saben muy bien que yo tengo que dar también el visto bueno de nuestros platos. A ver si quedo contratado. El puré está como rico. Ahí. Mentira, está muy rico el puré. Vamos a probar el pollo. A ver cómo dice George. Si queda contratado. La tocineta, esa mezcla de tocineta con crema de leche es un sabor único y delicioso. Y voy a probar también nuestra ensalada que hoy les enseñamos a hacer. Miren ustedes. Estos crutones súper fáciles. Todo al alcance de la mano. ¿Cómo encontramos a George en redes sociales? Bueno, en Instagram, que es lo que más estoy utilizando últimamente, aparece como arroba George Cobapé. Ahí les voy contando siempre lo que hago. A veces lo descuido porque estoy trabajando. Y pues siempre estoy como en contacto con mi gente. No tengo mucha gente todavía, pero... Ahí van aumentando. Y a nosotros, recuerden ustedes muy bien que nos encuentran como arroba somos en tu cocina. Así de fácil en Twitter y en Instagram. Y nuestro correo electrónico que ustedes yo sé que lo tienen allá apuntado. En tu cocina arroba teleamiga.com. Como siempre, mil gracias por dejarnos ingresar a sus hogares. A George, muchísimas gracias por compartirnos esta receta, por regalarnos el tiempo. Y sobre todo por demostrarle a los televidentes que la cocina está al alcance de todos. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos los televidentes por escucharme en sus hogares. Recuerden ustedes que nos vemos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día en En tu cocina. Porque todos somos En tu cocina. Chao. Chao.